hola amigos de youtube cómo están hoy vengo con este papercraft sencillo de r2d2 un modelo muy lindo y detallado que se ve genial en cualquier colección es gracioso que en nuestra época todos llamábamos a r2d2 arturito todo por un malentendido en la traducción artudito arturito suena parecido si quieren hacer la broma también les voy a dejar el archivo del sombrero amigos antes de empezar miren este mensaje de que arturito trae para ustedes les dejo un comprimido con los archivos necesarios e imágenes para guiarnos en el armado como siempre empezamos a imprimir en opalina de 180 gramos vamos a empezar recortando todo es importante hacer estos dos hoyos y ubicamos las partes así pegamos ahora que ya está seco cerramos así y ahora ubicamos estas así y las pegamos y nos va a quedar y nos va a quedar así y lo vamos a empezar a pegar guiándonos por la unión aquí ya está seco el pegamento ahora vamos a recortar esto es el domo y ubicamos las partes y pegamos es súper fácil este domo va aquí y pegamos con paciencia dejamos de lado y continuemos aquí esto lo guardamos para después y recortamos todo ahora que ya está seco el pegamento con las partes que acabamos de recortar armamos el cilindro y lo pasamos por los hoyos y así queda recomiendo esperar que el pegamento se seque entre armado de partes así no se nos va a dañar y va a quedar muy duro ahora recortar todo esto esto lo guardamos para después y empezamos a armar estas cajitas son fáciles solo es cuestión de paciencia y con este círculo cerramos la base recomiendo pegar pestaña a pestaña con paciencia para no dañarlo y aquí vamos estas cajitas ya están secas y las vamos a ubicar aquí y las pegamos y seguimos recortando ya se secó dejemos a un lado y armemos este montón de cajitas las partes que habíamos guardado hace rato vean cajas fáciles y así quedaron fácil y más fácil esta es un pelito más difícil esos ojitos aquí y aquí montamos así y pegamos y aquí montamos y pegamos así y esta pieza aquí ahora esto si pegamos y está aquí Y esta aquí Pegamos Ya seco el pegamento, montamos estas tiras aquí Esta cuña aquí Y el cilindro aquí Y juntamos todo La montamos aquí Super verdad, ahora armamos la otra siguiendo el mismo proceso Y esta listo Amigos, gracias por ver el video No olviden suscribirse, darle like Y nos vemos en la próxima